La Fiscalía imputó cargos al presunto responsable de envenenar a un perro que murió en julio del año pasado. Entre 2020 y 2021 se imputaron cargos a más de 100 personas por maltrato animal. El hecho se registró mientras una mujer caminaba con su mascota por el vecindario. Al parecer, el cachorro de raza Pinscher ingirió un alimento que encontró en el piso y minutos más tarde empezó a convulsionar y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Don Mauricio Pulgarín Tavares habría ocasionado la muerte de Romeo, el perro de una vecina, al darle supuestamente comida envenenada. El implicado le envió una carta a la vecina relatando lo sucedido. El grupo especial para la lucha contra el maltrato animal también imputó al responsable de matar con arma blanca a un perro en la ciudad de Cali. Entre 2020 y 2021 han sido imputadas 109 personas por maltrato animal. El grupo especial para la lucha contra el maltrato animal.